Bueno, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió un comunicado para informar que ahora el Hospital Pedro de Betancur, ubicado en la antigua Guatemala, estará atendiendo a pacientes con sospecha de COVID-19. Se habilitó en el hospital un espacio precisamente para atender a aquellas personas, y es que según el boletín número 35, dice, se habilitaron tres áreas de aislamiento para pacientes sospechosos de coronavirus. Uno para atención materno-infantil, donde se atenderá a pacientes pediátricos, mujeres embarazadas de postparto y cesáreas. Otra para pacientes sospechosos leves. Y un tercer espacio para los pacientes sospechosos moderados, donde se cuenta con monitoreos, ventiladores y equipo de rayos X portátil. Además, este comunicado refleja que el hospital contará con un espacio para la extracción de muestras del hisopado, el cual es enviado al Laboratorio Nacional de Salud para que ellos determinen si es positivo o negativo. Mientras tanto, personal médico y de enfermería estarán trabajando las 24 horas. Hacemos referencia entonces tres espacios habilitados para atender a aquellos pacientes con sospecha del nuevo virus acá en el hospital Pedro de Betancourt de Antigua, Guatemala.